En el Congreso ha sido un honor trabajar a sus órdenes y cómo nos ha dirigido estos cuatro duros meses, pero también con anterioridad y decir que ha liderado el grupo parlamentario Chapo, de 10. Bueno, muchas gracias Bea. Nos enfrentamos a una situación el próximo día 26 en la que el Partido Socialista va a definir qué va a tener que hacer, si va a apoyar ahora al señor Pablo Iglesias para que sea presidente o cuál va a ser su posición si finalmente se confirma esta situación de sorpaso que hoy advertimos en el conjunto de las encuestas a nivel nacional. Y esto es lo que nos estamos jugando, porque también Podemos se ha retratado en el Congreso de los Diputados. Son personas que llegaron al Congreso advirtiéndonos que su lucha social era la lucha por la gente, la lucha por los desahuciados, la lucha por las personas que no llegaban a final de mes, la lucha por las personas que no tenían dinero para pagar su tarifa eléctrica, la lucha por las personas o la pobreza infantil. Y al final, cuando llegó la hora de optar por qué ministerios eran los que ellos debían de dirigir, no eligieron el Ministerio de la Vivienda, se acordarán ustedes. Tampoco pidieron el Ministerio de Empleo, lo recordarán, ni tan siquiera el de Industria, no, no, pidieron el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, controlar la televisión pública, el Ministerio de la Plurinacionalidad, para ver si daban respuesta a aquellos que quieren dividir y destruir la soberanía nacional y atentar contra el artículo 2 de nuestra Constitución. Y por si eso fuera poco, el control del CNI. Bueno, esto es Podemos, estos que ahora dicen que Marx y Engels son o eran socialdemócrata. En cualquier momento estos señores acabarán diciéndonos que Stalin es un hombre de paz. Bueno, esto es lo que hay, ¿no? Y cuando vaya la gente a votar el día 26, tiene que pensar que no va a elegir actores de plató, ni va a elegir debatidores. Va a elegir legisladores y va a elegir un gobierno, el gobierno para España que va a definir el futuro de nuestros destinos. Y esto es lo que en estos momentos está en juego. Yo aspiro a tener dos diputados y tres senadores en el Parlamento y que Segovia respalde lo que ha sido un éxito para esta tierra, que es un éxito para Castilla y León y es un éxito también para España, que es la gestión del Partido Popular al frente de las instituciones.